hola qué tal amigos de no aquí con el juego darwood bueno en el vídeo anterior lo dejamos aquí en la aldea donde da la sensación que el tiempo no transcurre tampoco tenemos mapa lo cual me tranquiliza un poco si realmente es así estuvimos hablando con este niño que está debajo del tractor nos estuvo hablando de que toca el violín para la chica que está encerrada que tiene bajo que tiene encerrada la señora pollo y tanto este niño como en vídeos anteriores el lobo el lobo humanoide ambos nos han pedido que le consigamos la llave para liberar a tal chica la llave la tiene tanto la señora pollo como también un señor un tal señor sano algo así no me acuerdo muy bien se supone que está en la habitación que donde está secuestrada yo no veo a nadie pero bueno supongo que bueno no se ve nadie porque no estoy dentro vale bueno no vamos a perder más tiempo no vaya a ser que el tiempo transcurra bueno pues no sé si esto lo llegué a lutear bien pozo destruido en teoría no hay especie en el inventario bueno vamos a hacer una cosa me va a hacer un vendaje así quizás se me queda alguna casilla libre no no se me queda ninguna casilla libre vaya pues me parece que el pan lo vamos a dejar o huevo rojo no sabría que dejar la verdad porque todo me parece valioso bueno pues sencillamente vamos a tener que prescindir de de la de la cuerda espero no y si me hago otra ganzúa vaya dichoso problema dime despacio esto no se puede estaquear me quieres hacer creer bueno pues vamos a dejar la madera aquí me llevaré la cuerda por la madera y listo bueno pues en teoría el señor ese tal está aquí cerca del pozo bueno daremos una vuelta por por el pueblo a ver esta casa dijo que hay que hacerlo cuidadito a ver si matecan ayudará dijo no lo entiendo bueno 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 no me puedo llevar nada un espacio quemar una mezcla de hierbas en el horno manzanilla ortiga mantener al paciente caliente dos veces al día una cucharada de jugo se ve que está enfermo bueno vamos a ver si podemos hablar con el cuidado porque me sale como enemigo bueno de momento no la voy a matar no me ha hecho nada pero sí que le voy a robar qué dor tan fétido ojo vamos a ir armado por si acaso por cierto creo que es el único arma que me queda no voy a tener qué espero que me den otra si no nada what the fuck cuerpo carbonizado sus brazos y piernas están atados con una cadena hostia esta cadena así que es valiosa vamos a cambiarlo por la madera vale un horno no veo nada tío está más oscuro el juego bueno pues aquí no hay nada más este pueblo es muy raro tendría que llevar alguna linterna o algo porque no veo un carajo no puedo hablar con esta persona seguimos seguiremos explorando el poblado espero que no se haga de día de noche que diga ojo me ha salido algo de pulmones no sé qué me está pasando a vale creo que era algo bueno no lo sé puede que tuviera que ver con el olor ese que había ahí no lo sé aquí no hay nada bueno vamos a seguir bordeando el mapa y a ver si encuentro más npc es o tal porque en teoría tengo que encontrar un señor no recuerdo muy bien el nombre bueno esto no ahora no me puede llevar la madera es un problema bueno si vuelvo algún día recogeré lo que no pueda y ya está bueno aquí esta casa no hay manera de entrar creo que ya entré vale de acuerdo seguimos estará la casa de la señora pollo aquí mate a un pollo y por aquí que tenemos otra casa no podemos saltar así vale pero no podemos entrar ojo que quieres what the fuck quien me habla mis agujeros ah creo que es el niño de antes hay alguien dentro de este agujero apenas puedo extinguir su silueta parece un hombre adulto con el pelo largo y revuelto está completamente cubierto de barro hay alguien no pero bueno no puedo hablar con él no 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 le golpees ya ha dejado de hablar no bueno pues se ve que ah mira aquí hay alguien y esta casa te oigo what the fuck te veo entre los árboles no te escurrirás entre ellos no puedo hablar con ellos quien eres está bebiendo aléjate de mí bueno no voy a perder más tiempo no vaya a ser que se haga de noche bueno setitas se me van a podrir y sería un desperdicio nada bueno aquí había otro tío como va las setas por cierto uff están a punto de pudrirse me cago en todo pero que quieres que haga macho soy un poco lento avanzando otro tío que está aquí dándole a la botella aquí que yo me meto las casas de la gente a ver si les puedo robar algo no parece que haya nada no esta casa no tiene hostia sifón valor 1 y la pila no sé si cambiarlo por algo yo voy a quitar el neumático tío creo que no vale para nada y creo que también tengo alguno en casa así que dejaremos el neumático no creo que sea bienvenido en este lugar ojo que a lo mejor me van a atacar hostia y esto se está escondiendo en su cabaña los últimos dos días acabará como los otros como te lo estoy diciendo saldrá corriendo hacia el bosque y desaparecerá no sé a qué ah mira el pozo un pozo viejo y destruido si encuentro una cuerda o una cadena larga irresistente podría bajar ahí creo que tengo que bajar bueno aquí no puedo ¿quién eres? aléjate de mí bueno este es el pozo que me ha hablado el niño bueno vamos a bajar al pozo a ver si encontramos ahí al señor ese madre mía esto cada vez se pone más complicado ¿eh? dios mío qué angustia what the fuck bueno vamos a dejar si acaso el volante tío que no tiene ningún valor me voy a equipar con la antorcha vale probablemente vamos a necesitarlo holy shit las setas han podrido tío no sé si coger más porque bueno las cogeré claro son setas podridas seta podrida vamos a tirarlas qué lástima las tiraremos y voy a coger esta no no son venenosas o no si son venenosas pero creo no 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 son venenos son de las normales he tirado las podridas creo que también tienen alguna utilidad pero las buenas son las que no están podridas bueno he cogido tres de nuevo tío qué bien joder chaval qué buen sonido me ha gustado se viene la pelea ya está ya está aquí madre mía lo que mejor es que se pudren todas a la vez tío aunque las hayas cogido ahora mismo hay juegos que es todo al revés o sea al revés quiero decir bueno madre mía cuántas setas tío yo no sé para dónde voy tío esto no tiene fin me voy a dar un poco de prisa mierda me he envenenado volver a la superficie no tío no voy a volver no puedo coger más setas voy a soltar algo botellas vacías las suelto seguramente me arrepienta pero bueno dios cada vez se oye más cerca voy a morir lo sé tiene que haber aquí un enemigo muy jodido mierda me queda la mitad de la antorcha ya estoy perdido tío no sé por dónde hay que ir estoy volviendo atrás no tengo mapa ni nada tío voy a volver por aquí creo que había otro camino había otro camino ¿no? por aquí no nada tío solo he cogido solo he cogido setas pero bueno a ver dónde aparezco cuando voy hacia la superficie el ruido es para asustar entonces aquí no hay ninguna criatura joder macho me quedo sin antorcha vamos hostias date prisa no se me ha pasado nada ¿no? vamos hombre joder qué ruidos me cago en la puta es aquí tío es aquí está aquí que va aquí no hay nadie me voy a encontrar a la de sopetón y me va a dar un susto nada tío tengo que volver a ver dónde aparezco tío joder ¿dónde estoy? dentro de una casa no puedo salir vaya pues ¿qué tengo que hacer? hostia mierda otra vez joder no veo un carajo macho estoy pisando las putas setas todo el rato puedo salir puedo salir ¿eh? madre mía gallinas de plástico placa de identificación esto tiene que significar algo ¿eh? voy con la mitad de la vida bueno tengo vendajes pero no los quiero malgastar todavía no puedo coger más huevos y bueno ya tengo bastantes tío una llave es la llave tío es la llave la tenemos la llave que necesitaba la tenemos creo que sí ¿eh? no sé si llevársela al niño o llevársela no por aquí no puedo salir ¿a quién le llevo la llave tío? yo creo que al lobo se la podría llevar al niño pero no sé tío ¿y dónde estoy? esas otras estoy en la aldea pero he salido por otro sitio ah vale ya creo que sé ya sé creo que sé qué casa es esta ¿vale? es la que en el vídeo anterior no pude entrar vale 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 está cerca de la entrada del pueblo vamos a ver cuánta caducidad le queda a las setas pues más o menos de un 60% todavía bueno sí efectivamente bueno me voy a ir a casa volvemos a casa ¿vale? supongo que volveré al poblado alguna vez pero la llave se la voy a llevar al lobo y no sé qué puñetera ahora debe ser pero debe faltar poco para para que se acabe el día tendría que pasar por de camino al campamento del lobo voy a evitar el combate a toda costa porque tengo loot y no tengo nada que ganar y mucho que perder así que no voy a combatir nada cuidado aquí no no vayas por aquí vale ¿dónde está el campamento del lobo? el silo está ahí vale el campamento del lobo tiene que estar por aquí cuidado ojo al ruido vale el silo vale pues el campamento del lobo tiene que estar por aquí también podemos negociar con el lobo cuidado cuidado con el cuerpo casi piso las setas tío son manazas vamos a hablar con el lobo si carne mostrar objeto pollo de plástico fotografía del doctor bueno bueno conozco a este charlatán sin personalidad un medio medicucho de tercera clase un patán inútil pero se las arregló para fastidiarme con esa llave eh camarada bueno le doy la llave cubierta de excrementos de gallina al mostrar la llave las pupilas del lobo se ensanchan de entusiasmo bueno carne no pensé que fueras a tener éxito estoy impresionado es hora de tu recompensa encontrarás a ese ladrón charlatán aquí pero se encerró lejos del mundo y no dejará entrar a nadie así que no sé si esta información te servirá de algo carne qué cojones estás mirando te prometí que te diría dónde encontrarlo y ya te lo he hecho te lo he hecho te dije acaso que te contaría cómo llegar hasta allí eso es algo diferente diferente ¿verdad? ahora fuera de mi vista carne tengo asuntos importantes que atender si estás interesado en continuar nuestra maravillosa relación búscame en el borde noroccidental de los bosques antiguos preveo un delicioso futuro juntos el lobo hunde sus manos en lo profundo el bolsillo de su abrigo toma entregale esto a esa vieja puta loca como agradecimiento por su bella hermana what the fuck el lobo lanza la cabeza de una gallina a mis pies mientras levanto la mirada me doy cuenta que el lobo se ha marchado bueno pues hemos conseguido una llave en teoría pues buena no tengo la contraseña de esto ¿no? vale vale pues vamos a volver a casa voy a coger el sendero principal vale voy a ir lo más rápido que pueda para ojo un lobo vale porque tengo mucho loot y no quiero perderlo y meter eh meter sí bueno vamos a seguir el camino así no me perderé y y luego ya veremos qué hago antes de que anochezca porque tengo que bueno este lo maté yo ¿no? tengo que preparar un poco la noche ¿no? no recuerdo muy bien supongo que lo tengo todo más o menos ese pero bueno cuidado con las setas me van a caducar ¿eh? lo primero de todo vamos a what the fuck vamos a a meternos aquí dentro qué paliza le he metido mierda no tengo espacio bueno ahora lo tendré madre mía menos mal que no me ha matado ¿eh? uff estaba cagado bueno vamos a meter las setas vale podemos elegir una nueva una nueva habilidad de nivel 2 ¿vale? estas son las que había en el primer pozo ahora son estas las nuevas que hay en este segundo pozo esta en teoría no era buena pero bueno la tengo obtenida creo no lo sé es un poco lioso esto pero bueno vamos a ver de aquí esta ya la elegí me acuerdo y esta también que no que no me alegro mucho de haberlo hecho a ver vulnerable al venero vale ok ya lo entiendo si elijo esta de aquí el tercer ojo tendré tendré este efecto secundario vale vale entonces polilla una vez al día podré curarme permaneciendo cerca de una fuente de energía eléctrica esta también la elegí no tenía no tenía ni idea si 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 o sea que tengo tres tengo ojo de águila polilla bueno en teoría no porque creo que no pero bueno bueno da igual sangre ácida mi sangre dañará a los enemigos no me gusta una vez al día durante un minuto podré ver todo lo que me rodea no una vez al día podré correr una pequeña cantidad de tiempo sin perder energía bueno esta me gusta la de corredor vale supongo que es con el botón Q podré activarla cuando yo quiera y es correr sin gastar estamina aunque mi visión empeorará durante un corto periodo de tiempo cuando sufra daño uff bueno voy a elegir esta mi sangre dañará a los enemigos elijo esta si efectivamente bueno efect si voy a elegir esta porque no tiene efectos secundarios ah tengo que seleccionar una desventaja bueno entonces entonces no entonces voy a elegir esta una vez al y la desventaja mi visión empeorará durante un corto periodo de tiempo cuando sufra daño mi vulnerabilidad al veneno se incrementará bueno pues esta pues yo no sé si vale la pena la verdad pero bueno casi prefiero no inyectarme mierda porque también me está dando cosas malas sigo teniendo setas vale vamos a seguir metiéndolas ojo pero donde estoy tío mierda vuelvo a estar en un sitio desconocido esto pasa cada vez que me inyecto drogas el olor a hierba y árboles madre mía este juego es la hostia no para de darme sorpresas la tierra se inclina bajo mis pisadas el cielo se remolina placenteramente bueno no tengo no tengo nada así que imagino creo que es aquí bueno habrá peligro oh no esperaba esto pareces cansado ven acuéstate conmigo siéntate siente la tierra los árboles murmullan con tanta calma cantan también puedes oírlo oh chaval los putos cuervos que asco me dan tío ha desaparecido y no tengo armas no parece demasiado confortable guau chaval si no tengo armas joder a punto de morir me mató a punto no morí bueno supongo que forma parte del juego no menos mal o no venga ya venga ya venga ya bueno forma parte del juego imagino bueno si de todas maneras tampoco cambiaría mucho pero bueno bien vamos a dejar esta entorcha inútil ya porque está casi gastada la dejaremos por aquí bueno vamos a seguir metiendo ahora aquí setas no puedo meterle más ah si le he metido un huevo un huevo negro bueno todavía falta bastante para el siguiente chute ya no le puedo meter más bueno voy a pausar un poco y voy a organizar un poco lo de aquí en vista de que todavía tenemos tiempo para ahora volveré bueno ya dejaré ordenar las cosas para cuando empecemos el día mejor vamos a preocuparnos un poco ya para la noche me voy a hacer mínimo una antorcha vale esta la venderemos o tengo bengalas pues bueno vamos a aprovechar las bengalas no sé cómo se usan pero bueno mejor aquí o es que no sé yo podríamos tirar en el suelo ¿no? vamos a usar una bengala a ver cómo se usa o sea yo por ejemplo estoy aquí y tiro vale ya la he encendido ahora la dejo ahí vale 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 hostia he tirado las dos que bien soy así de genio menos mal que no me matan soy así de genio he tirado las dos bueno ya por lo menos sé cómo van las bengalas me cago en zoom he malgastado las bengalas ser idiota a ver esto se puede reparar no vale la mejora de taller ahora es que tampoco es el momento vamos a pasar la noche así que voy a poner un cepo un arma dos armas tres armas y vendajes tengo uno me tengo que hacer más todos los que pueda llevo dos vendajes bien 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 uff esto habría que dejarlo por aquí cerca el cepo el cóctel molotov también lo vamos a dejar aquí esto por aquí vale no sé qué más yo debería llevar es que no llevo mejores armas bueno pues así vamos a ir a pasar la noche dejaremos el cepo esta bengala no se acaba tío ahora justo el cepo lo vamos a dejar no sé tío voy a dejar por aquí espero que no lo pise ten cuidado no lo vayas a pisar esta noche vale el cepo se queda ahí y bueno voy a comprobar si creo que estaba todo preparado para esta noche y bueno pues llevo un cóctel molotov un palo otro palo vendajes y un poco de todo vamos a ver si soy capaz de sobrevivir esta noche ya se está atardeciendo genial voy a llevar esto bueno tengo que encender el generador que tiene para pasar un día y medio pero voy a esperar a que sea un poquito más tarde ¿no? bueno que sea lo que dios quiera uff madre mía siempre igual puñetero juego tengo aquí para hacer la mejora del taller que en teoría me permitiera hacerme una pala menos mal bueno necesito para la mejora del taller clavos y madera tengo de sobra así que bueno pues en el próximo episodio bueno en cuanto se haga de día me podré hacer una pistola aunque yo no sé si valdrá la pena imagino que no la pala que supongo que será bastante buena así que sí yo creo que me voy a hacer necesito comprarle la cabeza de la pala al comerciante vale pues bueno vamos a ver qué tal se nos da la noche así que nada pues yo creo que vamos a dejar esto por aquí bueno ya ya podemos poner el alternador ¿no? generador madre mía voy a ir os lo juro primero primero me gustaría tirar el cóctel molotov vale yo no sé lo que va a pasar pero bueno si acaso primero voy a ir con el palo porque en teoría al principio al principio viene el tío del palo así que vamos a luchar palo contra palo y luego cuando venga el pajarraco entonces ya me pondré la tabla de pinchos o el cóctel molotov ya veré como lo veo porque es que me pongo nervioso ay dios bueno se va haciendo de noche vamos a ponerlo ya al generador ¿no? madre mía yo creo que sí ya es de noche vamos que sea lo que dios quiera todavía puedo entrar aquí para guardar pero bueno espera un momento un momento esto lo podemos meter sí 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 lo metió en la inyección la carne del lobo genial pues ya tenemos casi media inyección más bueno pues vamos a cerrar aquí y nada pues estoy cagado tío después de la última noche estoy cagaísimo estoy cagaísimo después de la última noche bueno nos quedamos aquí ¿vale? con el palo vamos a ver qué ocurre esta noche por las últimas noches fueron todas de primero un salvaje con un palo y luego el humanoide pajarraco que trae a sus que trae a sus crías 4 o 5 que no veas como te bueno no tengo ninguna antorcha genial es increíble tío bueno de todas maneras si se va la luz lo que haré será correr todo el rato hasta que vuelva y listo madre del amor hermoso bueno bueno por lo menos en lo que la historia del juego se refiere hemos avanzado le hemos conseguido la llave al lobo humanoide y él nos ha dado otra llave a cambio que por cierto no sé dónde está creo que bueno vamos a centrarnos supongo que la tendré guardada en el diario como algo que no no lo sé la verdad pero ahí está el salvaje por dónde va a entrar no lo sé vale por aquí ven desgraciado ven yo no sé para qué fortifico si al final termina entrando ven aquí cabrón vienen todos madre mía bueno me ha dado un palo menos mal bueno web loot le tengo que curar vale vamos a ponernos ahora esto aquí el cóctel molotov y un palo o el cuchillo bueno esa es esa es mi decisión por cierto después de usar el cepo bueno parece que me van a pagar vente 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 paca idiota bueno hoy parece que no viene el pajarraco humanoide a visitarme mejor mejor que no venga llevo el cuchillo yo creo que hace más daño que la tabla de pinchos para matar a a los pollitos pero hoy no vienen a verme creo me dan una tregua bueno de momento voy a quedar aquí porque bueno vamos a ver si ahora no viene cago en la puta que me han jodido yo no sé si traer llevar siempre madera para que esto no pase no no serviría de nada bueno que noche más larga no te apagues me tengo miedo a la oscuridad menos mal que tengo dos lámparas uy uy ese ruido uy ese ruido que está pasando que pasa se hace de día se hace de día se hace de día pero que es eso tío porque what the fuck se está moviendo la lámpara se hace de día ahora no voy a morir no 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 se hace de día oh bien bien recompensa hemos aguantado pero estaba preparado para los puñeteros pollos y hoy no han venido pero bueno mejor me alegro me alegro que no hayan venido bueno 150 de recompensa bueno las dejo encendidas y lo que hago hostia fíjate donde acaba la otra lámpara chaval bueno ahora vengo comerciante no te vayas voy un momento a apagar el generador que tenemos que hacer tú y yo negocios tengo que hacerme una pala bueno aquí hay que meter gasolina apagado bueno tengo que echarle gasolina porque ya no tengo para pasar otro día bueno uff que bien ha salido un episodio redondo hemos vuelto del poblado hemos hecho cosas la llave no sé dónde la he dejado el lobo no me ha dado ninguna llave tío bueno he estado viendo aquí el diario y resulta bastante más fácil leyéndolo atar bastantes cabos por ejemplo no sé si el juego tendrá distintos finales pero la llave que hemos conseguido en la habitación del doctor que por cierto el doctor claro llevo bastante tiempo jugando al juego y el doctor en teoría es el que utilizamos en el primer episodio que luego cambiamos de personaje a este o sea que es el malo entre comillas que vamos detrás de él porque nos hizo daño y entonces aquí nos dicen que la llave se la podría haber entregado al chico extraño que ya lo sabía pero bueno no sabía que nos esperaría en el silo porque nos dijo que nos esperaría en el bosque silencioso donde el grano pero no me dijo nada del silo entonces ahora ya me he dado cuenta de que si hubiéramos querido le podríamos haber dado la llave en lugar de al lobo humanoide al niño que nos esperaba en el silo pero bueno en teoría esto creo que hará que vayamos por otro camino otro final o lo que sea y luego esto lo del pozo esto ya lo he descubierto más o menos yo porque me dijo que fuera el pozo el niño pero no bueno que más que más bueno realmente el lobo humanoide nos ha dicho la ubicación de donde está el doctor que está en la parte occidental de los bosques antiguos y no nos ha dado ninguna llave así que es normal que no la tenga conmigo aquí tampoco sale y luego aparte bueno si queremos en el próximo episodio ya podríamos ir a llevarle la cabeza de gallina a la señora pollo y a lo mejor pasaría algo no lo sé porque aquí es una misión que tenemos y bueno en teoría ya deberíamos ir a la parte noroccidental o intentar ir según lo que nos marca el juego pero bueno yo lo meditaré fuera de cámaras para de todas maneras ya este episodio está casi terminado así que ya para el próximo miraré a ver qué podríamos hacer bueno las habilidades tenemos la vulnerabilidad de que nos atacan en las sombras tenemos la habilidad de curación con setas pero las setas las prefiero para meter en la inyección así que soy idiota aquí aunque tampoco las inyecciones me he estado dando cuenta de que tampoco son brillantes porque también nos dan puntos negativos el ojo de águila que nos da mejor visión esto sí que creo que es bueno porque creo que también no era nada negativo miedoso que creo que es que cuando nos golpean vemos peor y corredor que en teoría una vez al día podemos correr sin cansarnos no sé durante cuánto tiempo pero pero bueno vamos a dejar el diario ya y bien pues vamos a ver porque voy a dejar aquí las armas más poderosas para bueno más poderosas no pero un poco lo innecesario al final no llega a usar el cóctel molotov ya lo reservaremos para otra ocasión bien yo creo que me podría llevar tanto la tabla de pinchos para bueno la dejaré por si acaso me voy a llevar un palo no me voy a complicar mucho la vida tenemos dos además me sobran aunque bueno también vamos a ver un aumento porque lo primero que vamos a hacer es la mejora de taller vale esto es lo primero y ahora ya podemos craftearnos una pala escopeta casera que solo tiene un tiro y una pistola y necesitamos bastantes cosas bueno vamos a intentar vender todo lo que podamos estas piedras dan mucho dinero que más que más los huevos esto para qué sirve los huevos tío creo que me los puedo comer no y me dan estamina son valor 5 son 50 no sé a ver voy a intentar comérmelos si son estamina si me los puedo comer vale pues son estamina vale los huevos dan estamina yo los voy a vender que quieres que te diga los voy a vender que más quiero dinero así que también podemos vender el pan no quiero bueno vamos a guardar un poco de comida por lo que pueda pasar la carne máximo la podemos vender vamos a vender estas tres cosas que más pues yo creo que poco más porque las botellas vacías para qué sirven es que las botellas vacías creo que no sirven para nada porque no tiene ninguna utilidad una botella vacía para un cóctel molotov tampoco así mira si se pueden usar para cócteles molotov con gasolina pero tengo demasiadas así que voy a vender voy a vender 10 botellas vacías tengo demasiadas mira es que tengo un montón voy a venderlas me quedo con 5 también tengo la piedra es que no no vale para nada pero bueno no o sea no tiene valor quiero decir esto no hay ninguna cosa para ordenarlo porque madre mía bien 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 yo creo que de momento esto también creo que sería para tiene una utilidad consumible cura bueno esto cura ojo la píldora cura no lo sabía mira voy a tomar una pastilla es que tampoco sé si me va a curar estas pastillas creo que no creo que no curan creo que es para la estamina es que no entonces no sé si puedo soltar en 30 40 bueno vamos a ver lo mismo no necesito vender más la idea es por cierto podemos fabricarnos la pala nos falta la hoja la cabeza de la pala que la voy a intentar comprar ahora el palo lo tengo y también la cinta aislante y la escopeta necesitaríamos necesitaríamos esto que no sé lo que es y creo que una vez lo compré mostrar objeto nada comerciar vale la cabeza de la pala 450 tengo 323 vamos a ir vendiendo ya con esto podemos comprar la cabeza de la pala la compramos comprar aceptar vale me quedo a cero y ahora necesitaría comprar esto para hacerme la pistola estamos lejos de todas maneras y el reloj 300 piezas de armas es muy caro juraría que tengo piezas de arma yo no sé qué he hecho no las tengo pues no lo tengo bueno vamos a hacernos la pala teóricamente por cierto si queremos hacer una mejora de banco de trabajo más que sería para hacernos la armadura ligera hostia mira la armadura ligera necesitamos este objeto que una vez lo tuve que es como un bicho cuando matas a un bicho la hoz esto debe ser brutal la hoz y la escopeta pero de no que no es de un solo uso sino que esta pistola hay que hacérsela lo que pasa que utilizará munición imagino y yo en el juego todavía no he visto ni una sola bala supongo que tendrá varios tiros y luego se irá a tomar por saco pero esta pistola hay que hacérsela sí o sí así que bueno no sé estos son 10 voy a venderle lo que tengo y a ver cuánto dinero consigo te vendo todo esto estos son 200 joder todavía estoy lejos pero bueno puedo comprar otras cosas también ya lo he vendido de todas maneras así he hecho un poco de hueco porque no tenía la pistola va a tener que esperar puedo comprar trapo porque de momento de momento podría comprar trapo ya que ya que no tengo muchas cosas para curarme bueno tengo todavía tengo esto y la arma la vamos a probar a ver uff esto tiene pinta de pegar fuerte bueno no vamos a malgastarla bueno si golpeo al aire creo que no se gasta bueno pues yo creo que ya vamos a dejar el episodio aquí seguiré fuera de cámara viendo a ver qué puedo hacer pero bueno básicamente habría que seguir con el juego y y nada pues dejamos aquí el episodio si os ha gustado darle a like compartirlo el vídeo y suscribiros a mi canal por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de darwood hasta luego y Chau chau h